Pero más que nada, lo que tenemos que hacer nosotros, de lo que es nuestra responsabilidad para mejorar la situación del ambiente en el que estamos y quién mejor que Linda Escalante de la Onda Verde para decirnos qué tenemos que hacer para empezar desde el hogar. Buenas tardes, Linda. Buenas tardes, Doña, gusto estar contigo. Bienvenida. Gracias. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer para crear una limpieza verde en el hogar? Bueno, hay que tener en cuenta que la mayoría de los productos que tenemos en casa para limpiar son basados en petróleo y el petróleo es malo para el medio ambiente. Ya sabemos de que no es un recurso renovable, viene de áreas con conflicto, etc. También lo que sucede, uno de los graves problemas de los productos de limpieza en el hogar es que tienen químicos tóxicos que son muy malos para el medio ambiente y especialmente son muy malos para la salud de nuestra familia. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay muchas cosas. Entonces yo creo que lo ideal sería regresar a la forma de limpiar como hacían nuestras abuelas, usando productos caseros como el bicarbonato de soda, el vinagre blanco, el agua caliente, el jaboncito nomás, limón, sal y diferentes mezclas de estos productos te pueden ayudar a limpiar todo lo que tú quieras en la casa sin tener emisiones de gases tóxicos. Por ejemplo, tú tienes ahorita ahí sal, aceite de oliva, agua caliente. Si mezcla uno el aceite de oliva y el vinagre, ¿podemos limpiar madera? Madera, los muebles de madera. También con limón, sea vinagre o sea goticas de limón, se pueden echar a una mesa de madera y ahí te queda limpia. Porque muchos de los químicos que se utilizan para madera también emiten cosas que... Hay químicos que te pueden producir cáncer, problemas hormonales y reproductivos, problemas renales y los más inofensivos te pueden poner a hacer peor el asma, digamos si hay niños con asma en la casa o tener irritaciones en la piel, los ojos, cosas así. Y los polvos y los productos de limpieza que utilizamos para limpiar la tina generalmente tienen olores bastante fuertes. Sí, usualmente esas cosas y digamos que una buena guía para la gente cuando va al mercado a hacer compras es, si tú sacas la botella y dice que es tóxico, que es malo para la salud, que cuidado, advertencia de salud, puede explotar, inflamable, cosas así, es que es muy peligroso. Entonces, idealmente, ahorita hay muchos productos, casi en todos los supermercados se pueden encontrar productos verdes, productos naturales, eso sí, no todo lo que diga natural quiere decir que es natural, hay unos estándares, unas normas muy difíciles de seguir. Hay que ver los ingredientes y de nuevo, si dice alguna advertencia de salud, entonces es mejor evitarlo. Entonces, en este caso, ustedes recomiendan mejor que uno utilice, como dijiste anteriormente, las cosas que hacían las abuelitas. Para limpiar la tina, ¿con qué la limpiaríamos? Yo limpio la tina con bicarbonato de soya y vinagre y agüita caliente y simplemente tomo un poquito más de trabajo del brazo, así darle un poquito más duro. Pero sirve hasta de ejercicio. Sí, exacto, exacto, es mejor para eso y definitivamente no tienes que utilizar cosas como hacks, esos que van subiendo y muchas veces que… Mezclamos. A mí me pasa que a veces mezclo el limpiador en polvo con el blanqueador y luego quedo toda mareada y me duele la cabeza. Sí, imagínate, si esos son los síntomas que sientes que te estás haciendo en el cuerpo. Hay muchas veces que eso es peligroso, especialmente cuando mezcla cloro con amoníaco, eso puede ser hasta letal. Y también un buen consejo es abrir las ventanas, dejar que entre el aire libre para circular todos esos tóxicos también para que… Y ahorita que dices abrir las ventanas también para mantener el medio ambiente, ¿qué podemos usar en lugar de los aerosoles? Bueno, aparte de abrir las ventanas, se pueden cocinar, calentar el agua y poner canela, por ejemplo, cosas así. Ahí venden ambientadores basados en naranja, en cítricos, que no son tóxicos, esos son buenos porque las fragancias tienen falatos, que era lo mismo que hablábamos en los juguetes plásticos suaves y eso tiene efectos hormonales, especialmente este tipo de cosas tienen más que todo el impacto en los niños, en los ancianos y en los adultos que tienen su sistema inmune comprometido. Ok, entonces pues ya recuerden, con la canela puede mantener el aroma que huela rico en la casa y lo que es bicarbonato y sal, dijiste, esta se me olvidó ya, bicarbonato y sal. La sal es buena para los metales también. Los metales, ok, y para la madera entonces vamos a mezclar aceite de olivo con vinagre blanco. Con vinagre, y para los pisos de madera se puede hacer un poquito de vinagre y un poquito de agua y ahí está. Y para más consejos, claro, los invito a visitar www.laondaverde.org. Muchísimas gracias, Linda, por esos consejos tan valiosos que nos das todos los viernes y nosotros nos vamos a una nueva pausa en el primero de la tarde.